La creatividad no nada más es esta genialidad creadora. En el siglo XXI tenemos que ver la creatividad como un proceso dinámico en donde cada vez se involucran muchos más elementos. Esto es, por ejemplo, para entender la ciudad, tenemos que hablar de urbanistas, necesitamos hablar de planeación, necesitamos hablar de arquitectos paisajistas, necesitamos transformar la visión de los arquitectos en torno a la ciudad, o sea, cómo se hace la ciudad, y luego necesitamos hablar de los objetos que también integramos en la ciudad. Entonces la perspectiva es muy amplia, pero finalmente se llega a un proceso creativo en donde existe un resultado. Nosotros en nuestra licenciatura hacemos los talleres de diseño de proyectos como la parte de la estructura medular de las cuatro disciplinas que impartimos aquí, arquitectura, arquitectura de paisaje, urbanismo y diseño industrial. Sin embargo, dentro de la evolución que tienen estos y ahora en los grandes estudios que se están modificando, es justamente ver que se tiene que atender el diseño como la respuesta a un problema complejo. Y por tanto la respuesta de diseño también es cada vez más compleja. Y uno de los aspectos que es fundamental es para poder nosotros pensar en la universidad del siglo XXI, tenemos que pensar en los nuevos proyectos. Tenemos que pensar en la forma en la que se transmite la información, la forma en la que se recibe, pero lo más importante de todo es no perder el carácter reflexivo y crítico. Particularmente en la Facultad de Arquitectura hay dos tipos de eventos, los que cotidianamente hacemos para acercarnos a esta nueva realidad, sobre todo de transmisión de información y de lo de las expectativas que los jóvenes tienen el día de hoy. En nuestra ciudad particularmente es una ciudad policéntrica, entonces tampoco podemos pensar en que homogeneizar las propuestas sea la respuesta creativa por excelencia. Cuando tú hablas de la ciudadanía, estás hablando de la relación habitante-ciudad o habitante del espacio donde la comunidad se comunica, que habitualmente es el espacio público. Y para generar esto en realidad tenemos que hablar de participación ciudadana. Gracias por ver el video.